En la actualidad, la ramada o fonda constituye uno de los sellos distintivos de nuestras celebraciones nacionales como son las fiestas patriarcas. Distintas denominaciones han recibido las ramadas, cuyos orígenes se remontan al periodo colonial, específicamente del siglo XVI. La ramada fue trasplantada por campesinos que se trasladaban a sectores rurales hacia la ciudad, quienes una vez instalados en los suburbios, reprodujeron las costumbres de sus antiguos lugares de residencia. Así como conocemos la chingana ramada o fonda, hacen referencia a algo más profundo que un mero recinto físico, además de ser centros de diversión genuinamente populares. Es así como este lugar ramada o lugar físico se transforma en un lugar de encuentro. Hoy, junto a los amigos del Conjunto Folclórico Puerto de San Antonio, veremos cómo es el proceso de hacer una ramada, o la quincha o la fonda, para encontrarse en la celebración de la chilenidad. Así que espero que la disfruten y sean parte de este bonito viaje folclórico chileno. Aquí estamos, estamos haciendo los hoyos de lo que va a ser nuestra ramada, la ramada oficial de San Antonio en realidad, la chingana, donde ya soy la viuda de Don Cige, que ya hace 28 años el Conjunto Folclórico Puerto de San Antonio hace esta ramada. En la ramada oficial, como les digo, aquí se inauguran las fondas y ahora estamos en los preparativos, estamos haciendo los hoyos para luego traer todos los materiales que nos tuvimos guardados en Santo Domingo y empezar a levantar los palos y poner todo lo que corresponde a la ramada y luego dejarla óptima para la inauguración. Antes se llamaba la chingana de Don Cige, pero un día tuvimos un problema y al final matamos al viejo, se murió y la viuda se quedó a cargo de la rama. Se lo voy a contar porque es un problema como le digo que le pasó al Conjunto y que naturalmente que nosotros con la creatividad de la gente, digo matemos al hombre porque nos quitaban el nombre, esa es la realidad, nos quitaban el nombre. Matemos al hombre, lo matamos, hicimos un velor, lo enterramos y la viuda se quedó con la rama. ¿Qué tiene que ver con la parte a dónde van los hoyos? Pues los hoyos nos van al lote. Bueno, la verdad es que hay que ser, primero que nada, recibir el terreno y empezar a separar donde van los pies derechos, los más altos, los más cortos y tomar las medidas adecuadas para separar lo que es el escenario, lo que es la pista de baile, la entrada y todo eso lleva, cada cosa, cada palo lleva a su medida. La verdad es que ocupamos más de 120, 130 balas. ... Caramba con la mala, 10 ocho en la Carol-Seriez. ¡Mica, bueno! Caramba con la mala, 10 ocho en la Carol-Seriez. ¡Cuál es la gehión! Se sostiene la casa con mucho orgullo... ¿Este le asetó? ¿Quién? Yo le asetó. Yo le asetó. Yo hago los hoyitos, yo hago ayuda en todas las cosas que hay aquí. Yo prendo el carbón aquí, me quedo en la puerta aquí, entre la gente. Bailo huecas, canto, todo para el escenario. Le hago todo, hago todas las cosas. Le recupero en todos los pueblos del puerto de San Antonio. ¿Y a las mujeres? A las mujeres también le hago todo. Ahí ayuda la directiva en lo que más se pueda. Todo a fin del conjunto, esa es la idea. Es cooperar cosas de... Si bien esta institución no es una institución sin fines de lucro, entonces todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos en pos de la comunidad, para poder desarrollar nuestra danza nacional, lo que es el folclor, y así inculcar a la juventud más las raíces nuestras. Si llueve, igual la chingana... La única que esta funcionando todavía. Se quita. Sigue igual. Sigue igual. Mira, son más cancheros aquí. Más cancheros, el Manolo. Yo mando todas las cuecas que hay en la Ramón aquí. En la pista, yo voy a ir todas las cuecas, la primero y hasta la última bailando cuecas. Y me canso, la todo, barraza de todo. Deja a un lado el carbón nomás y se manda bailar cuecas. Deja a ser especialista en los anticuchos. En los anticuchos y las empanadas, las calientes, todo. Perfecto. Todo bien. Vamos súper bien encaminado. Así que... Todo se va por el folclor, compadre. Todo se va por el folclor. Todo se va por el folclor. Yo bailo. Porque es poco lo que canto. Mejor mantengo la boca cerrada y me muevo adelante. Mi papá siempre ha estado metido en esto. Y de chicos que no han llevado siempre para todos lados y no tenían grupos folclóricos. No, don Florindo entró al conjunto para que después su hijo perteneciera al conjunto. ¿Cierto Lexi? Sí, porque veníamos del Instituto del Puerto y de ahí cerraron el conjunto, parece una cosa así. Y él quería que siguiera con esto. Que todos los que vienen a la chingana son bien recibidos porque esta es una ramada, es una chingana familiar. El asunto es pasar las fiestas pachas pero bien. Y disfrutar de las fiestas pachas. No, los vivas vivos y vuellas que vivas Chile al color que nos merece nuestra significa que los cabros apuntaron la fuerza, sweetness, Aquí están los cabros trabajando, ellos también trabajaron con los Sigi, bueno, bueno, los cabros bien leales, fieles, y seguimos con esto, seguimos con este proyecto que nació hace muchos años atrás, contento. Eran fiestas que se hacían primero, se hacían en sus casas, como muy humildes, ya menos en esos tiempos los campos, y después en algunas fiestas como los santos, en San Juan, empezaron como a aparecer estas típicas ramadas, que eran con ramas, por eso se llaman ramadas, pero antes eran como fuera de sus casas, como de sus casas, y después obviamente que se empezaron a congregar en un lugar como ahora en el estadio, en lugares como masivos para que la gente visite en familia. Bueno, ahí los chiquillos nos van explicando que pusieron, crearon una especie de red para que si hay precipitaciones, no agüemos la fiesta, así que ellos están preparados por si llegase a llover. ¿Pero qué nos motiva a este rejito a hacer uno de estos días que son tan importantes? Mira, una palabra simple, el folclor, de llevar las tradiciones, vemos que en estas fiestas principalmente, vemos otras actividades donde hay alta música foránea, pero nosotros como conjuntos folclóricos nos motiva a entregar, a difundir, a que la gente se impregne con lo que son nuestras cuecas, nuestras tradiciones folclóricas, y eso netamente nos llevamos a cabo acá, eso nada más que folclor. Una familia en realidad, el conjunto de una familia, independiente de las dificultades que uno tenga como todo, todo grupo de personas, entidad, nosotros llevamos a cabo esto y con alegría. No, si esto ya estaba atentado ya, si, ya estaba atentado. Si, si, una malla contra agua. Es linda y bonita la que tengo, por si alguien me la quiere tocar, tendré que hacerlo con delicadeza, no es muy chica ni muy grande, pero sí un poquito gruesa. La gente que me escucha muy mal están pensando, yo hablo de esta guitarra con la que el hombre está tocando. Nació, nació mi cueca chilena. Nació, nació mi cueca chilena. El pueblo, el pueblo, la toma en brazo. Quisiera ser a mi ador, si hay allá, va a pasármelo volando, chiquito es mi amor. Dimele para el motor, si hay allá, va a pasármelo volando, chiquito es mi amor. Dimele para el motor, si hay allá, va a pasármelo volando, chiquito es mi amor. Vamos a probarla como quedó. Brindemos este día y pongamos muy buena vista, porque inauguramos esta hermosa pista. ¡Gracias! 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 ang Disney no había nada así que la gente entierra y después lo más moderno fue a cerreír como bien designado ya está aprobado No esto no es cierto ¿no? jako hay πο femmes Y aquí va a estar la gente que tiene que ver con toda la música, todo lo que tenga que ver con la mesa, la consola y todo lo que tenga que ver con amplificación, aquí no se le diga nada al público, o sea, las cosas que podemos dar, pero por ejemplo, oye, queremos una huaracha esta, aquí ven que apaga, y si alguien del público, como ha tocado tantas veces, quiere venir a cantar y están dentro, también se que no hay problema. Bien, pues, aquí llegó el día, justo, llegó el día, estamos esperando que están afuera, haciendo la parte ceremonial para las demás damas, luego entran acá a nuestro local, así que estamos en la hora de partir prácticamente. ¿Aquí estamos? Bien, bien, ¿estamos bien? Sí, en el hotel, ¿ya? Esta es la más linda de todas, ¿ya? ¿Ah, ya? ¿Mi señora? ¿Eres mi señora? Ah, sí, ya, ya. ¿Todo bien en función? Todo bien, eso traemos por lo menos. ¿Y usted cómo se llama? Liliana. Liliana, ¿cómo estamos? Bien, pues, contenta. ¿De la importancia de la inauguración de la rama oficial? ¿De la rama oficial? Sí. Muy bien, pues. ¿Todo bien? Todo bien para celebrar la fiesta. Eso. Sí, hay que ponerle Wendy. Hola, bien, 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 gracias. Súper bien. Con ánimo. Por acá, Guadalupe, Guadalupe. Ah, sí. Muy bien. Karina, ¿cómo estás? Feliz de estar acá, de compartir. ¿Un año más? Un año más. Es mi primer año. Ah, ¿es su primer año? Mi primer año. ¿Eres como de las nuevas? Sí, la más nueva. ¿Y yo? Sí. ¿De cuánto y yo? Como 15. Ella va y vuelve. ¡De timididad! Se recuperó el traje nuevamente. ¡De timididad ella! Espérate como a las 3 de la mañana de la timididad. ¿Ah? La retiene mucho. No, la retiene mucho. No, la retiene mucho. Nos cambiamos de ropa nomás, ¿viste? La artista nomás, ¿viste? Bien, bien, contenta. Esperando que todos salgan. ¡Salud! 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 Prindo dijo una fea, delante de una buena moza. ¿Por qué no me miren a mí teniendo la misma cosa? ¡Ah! Es contento, los cabros se han portado re bien. El que se subió hasta arriba de ahí, el que puso la silla, todo, todo, realmente contento. Estamos comenzando una fiesta patria ya, alegre porque el ánimo de la gente está bueno, los integrantes muy comprometidos. Por lo tanto, a comenzar la fiesta patria 2012 con toda la alegría del mundo. ¡Gracias! 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 Paralón la robé, no tengas morenilla. mi vida que el diablo tiene la plata en el bol, ¡ay, ay, ay! La evolución final. Bueno, en cuanto a público bien, no sabemos la parte todavía económica cómo no va a inmodar porque eso nos ve el tesorero, luego dará cuenta, pero en realidad el público muy participativo como siempre, bastante gente y bueno, yo creo que lo fue bastante bien, quedamos contentos, que es lo más importante, y la gente también se retiró muy contenta, todos felices, y tenemos harto que analizar, ya va en el momento que nos sentemos en una mesa tranquilamente a analizar todo lo que pasó. Mire, por el folclor, por los recates de las raíces chilenas, sí, absolutamente, porque eso yo creo que no tiene precio. Listo. Bueno, espero que les haya gustado el video, hoy quisimos trasladar todo lo que significaba hacer una ramada, para mostrarles que es un lugar de encuentro y celebración de nuestras fiestas patrias. Espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse, no olviden darle like y apretar la campanita para que les avicemos cuando subimos más contenido. Sin más que decir, nos vemos en otro video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!